Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo conectar auriculares 3-Bits Flybus F2 a un iPhone. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación Ajustes en nuestro iPhone. Después de eso abrimos la pestaña Bluetooth y más arriba a la derecha activamos nuestro Bluetooth. Después de eso lo que tenemos que hacer es abrir el estuche en nuestros auriculares y sacar como uno o ambos auriculares porque en este caso podemos conectar uno o igualmente podemos conectar ambos. A ver, sacamos ambos y aquí en dispositivos disponibles nos tiene que aparecer 3-Bits Flybus F2. Pulsamos para conectarlo, esperamos hasta que se conecten y sin problemas como vemos ya tenemos conectados nuestros auriculares a nuestro iPhone. Muchísimas gracias por ver este video, dejadlo en los comentarios. Hasta la próxima.